Un, oh, 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 oh Nos miramos con el viento, y me dije que me marchaba. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. La primera vez que te vas a vivir, es la primera vez que te vas a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!